La cosa para comenzar, no hay como el calor del amor en el mar. Amor, abriendo el fin y el momento justo, pues con el brillo de la noche no es cada gusto. Pozo, traiga un trozo, de mayonesa y un café. Y a la señorita de mi camiseta. Oye, los solombras, los solcherbanchí, caíntele. Y a la marea está leyendo el asco, con la vida. Mares, que lugares, tan claros para conversar. No hay como el calor del amor en el mar. Amor, aunque a estas horas ya no estoy. No hay como el calor del amor en el mar. Jefe, no se queje, y sirva otra coquita más. No hay como el calor del amor en el mar. El calor del amor en el mar. El calor del amor en un mar. El calor del amor en el mar.